¡Suscríbete! ¿Es cierto? Ahora quieto todo el mundo. No se mueva nadie. Al más mínimo movimiento. Disparo. ¿Entendido? Disparo. Te advierto una cosa. Esto que estás haciendo es inaudito. No tiene validez legal. Sí la tiene. Se realizó ante una autoridad competente. Además, hay testigos. Muchos testigos. Simón. Simón, por favor, quiere firmar. Esto es bajo amenaza. No tiene validez. Firma, por favor. Firma, ¿sí? Firma. Yo lo anularé, lo haré anular. Marcelino. Marcelino, por favor, adelante. Yo. Sí, señor. Bueno. No. Tú no puedes. Tú no puedes. ¿Quién más? ¿Quién más quiere firmar? Vamos. ¿Quién más? Por favor. ¿Quién más quiere firmar? Yo. Yo. Y aunque me mates, así te lleve el vengue. ¿Quién más quiere firmar, por favor? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo. ¿Permiso? Con eso es suficiente, ¿no, señor juez? Basta con eso. Sí. Pero le participo que únicamente porque mi vida peligra he accedido a... No tiene que justificarse, señor juez. No tiene por qué hacerlo. Yo. Asumo la responsabilidad de todo. Vamos, Cassandra. ¡No, Cassandra! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Tú no puedes llevártela. ¡Tú no puedes! ¡Suélteme! ¡Tú no puedes llevártela! Él te va a matar, es capaz de todo. ¡Suélteme, déjeme detenerla! ¡Maldito! ¡No! Quieto todo el mundo. Tranquilo todo el mundo. ¡Tranquilo todo el mundo! ¡Tranquilo todo el mundo! ¡Tranquilo todo el mundo! ¡Tranquilo! ¡Ay, pero aguanta, voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Mamá! ¡Maldito! ¡Mamá! 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 ¡Quieto, gitano, quieto! ¡Vamos, Cassandra! ¡Vamos! ¡Vamos, muévete! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vuelas loco, Randú! ¡No! ¡Suéltame! ¡Este maldito lo mató yo! ¡Yo lo voy a matar! ¡Suéltame, le dije! ¡Suéltame, payaso! ¡Vamos! 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 Bien, aquí estamos. Esta es nuestra noche de bodas. Esta es nuestra luna de miel, señora de Contreras. ¿Te gusta el lugar? Es una isla muy hermosa, muy romántica, aislada de todo y lejos del mundo. Es un lugar que he utilizado muchas veces con mis compañeros de trabajo mientras he realizado investigaciones científicas. Y como ves, está provista de todo. Es el sitio ideal para una joven pareja de recién casados como nosotros. Tú y yo no somos recién casados. Por supuesto que sí estamos casados. Claro que yo sé que tú no contabas con que yo fuera el novio, claro. Pero eso es un pequeño detalle, un detalle muy pequeño que en este momento no creo sinceramente que tenga la más mínima importancia. Al contrario, yo sé que mi escapatoria de la cárcel alteró un poco tus proyectos. Pero si no fuera por eso, en este momento tú serías la esposa de Juan Enrique y estarías en otro lado con él, a su lado. Mientras que el hombre que más te ha amado en su vida, mientras que el hombre que más te ha amado en la vida estaba encerrado. Quemándose de ceros y de dolor, destrozándose en su impotencia, ocupando en tu lugar una celda para que tú fueras feliz al lado de otro hombre. Tú hablas como que si de verdad eso fue injusto. ¡Es injusto! Y tú lo sabes, es injusto. Yo, Casandra, yo me autocontené para salvarte a ti. Me autocontené para salvarte a ti. Pensé que eso te conmovería. Pensé que ese gesto mío al menos iba a crear en ti. No sé, admiración, respeto, consideración hacia mi persona, pero no. Yo pensé que al menos, que al menos eso te ayudaría a olvidar. Que al menos, que al menos eso te ayudaría a rehacer tu vida en un futuro, olvidarte de todo lo que había ocurrido, de que en el futuro rehacieras tu vida, aunque fuera, no sé, de la manera en que tú pensaras que podrías ser feliz. Pero no a la semana, Casandra. No a la semana como si con eso quisieras burlarte expresamente de mí. No, 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 Luis David, yo no he pensado en eso. Te pusiste muy bonita, ¿verdad? Te pusiste muy elegante, muy hermosa, con tu vestido de novia tan sencillo, tan elegante, con esas flores en el pelo. Pero te estás volviendo loco. Quisiera descartarte ese vestido. ¿Y sabes por qué? Porque es un símbolo de lo que ibas a hacer. Quisiera romperte este vestido encima de tu cuerpo, destrozarlo encima de ti. ¡Suéltame, suéltame, suéltame! Yo espero que no sigas huyéndome toda la noche, porque tú eres mi esposa. No, sí lo eres. ¿O es que ya se te olvidó que nuestro matrimonio se realizó con todas las en la ley? Ante testigos, ante un juez civil, e incluso consta en un acta matrimonial. No, nuestro matrimonio no tiene validez. Manrique dijo que... Para mí sí la tiene. Para mí sí tiene validez. Y ahora voy a hacer que tenga más validez que nunca. Tú... Tú no pretenderás. Ni más ni menos que lo lógico que ocurre entre un hombre y una mujer que están legalmente casados y que están unidos como marido y mujer. No. Nuestro matrimonio no es legal. Eso fue bajo amenazas. Cuando yo te pregunté que si querías ser mi esposa, dijiste que sí. Pero... Lo que... Dijiste que sí. Aceptaste. Tú pudiste muy bien haberte negado, pero no lo hiciste. ¿Y por qué? Contéstame, ¿por qué? Yo... Por miedo. Por miedo. Vamos, Cassandra, por favor. Tú muy bien sabes que yo sería incapaz de disparar sobre tu persona. Yo... Aunque pensándola bien, yo creo que en el fondo... En el fondo te gustó que yo lo hubiera hecho, ¿verdad? Porque tú eres una mujer voluble. Una mujer que le gusta la emoción y la aventura. Y aunque yo sé muy bien que alteré un poco tus planes originales, me imagino que eso en este momento te tiene que estar causando un poco de... de excitación, ¿no? Te resulta muy excitante. David, me estás ofendiendo. Me estás tratando como que... Me imagino que te gusta mucho más el hombre que fue allí a tu boda. Arrancarte de allí la fuerza, punta de pistola. Me imagino que ese tipo de hombre te gusta mucho más... ...que el tonto que se sacrificó por ti... ...para que tú no tuvieras que ir a la cárcel. ¿Verdad que sí? Pues si ese es el hombre que te gusta, si ese es el tipo de hombre que te gusta, lo vas a tener, lo vas a tener... ¡Aunque sea como castigo! ¿Acaso no querías castigarme, ah? ¿Acaso no querías darme celos, hacerme sufrir como cuando lo hiciste con tu famoso romance con el cantante? Mi baby, mi baby, por favor. No, que yo no quería que me atormentara. No pude evitarlo, Casandra. No pude evitar que me atormentara. No pude evitarlo. Mi baby, por favor. Pensabas que podías seguir burlándote de mi verdad, que aprovechándote de mi gran amor, del infinito amor que siento por ti, que sentía por ti, ibas no solo a destrozar mi vida, que eso ya lo había aceptado, sino que también ibas a mancillar mi dignidad, levantando tu felicidad al lado de otro hombre, teniendo mi dolor tan reciente y mis heridas tan abiertas. Por favor. ¡Pues no! No. Ya me cansé de ser bondadoso contigo, Casandra. Ya me cansé de mi papel de bondadoso que muy poco supo agradecer tu corazón. No más renunciamientos, ni más gestos maravillosos y hermosos contigo. Y ahora en adelante, ahora vas a tener el hombre que tú te mereces. No, no, no. Es nuestra noche de bodas, Casandra. Así que ahora, bésame. No, 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 no. Básame, básame. Casi nunca, Luis David, no. Eres mi esposa. ¡Mi esposa! Y yo tengo cierto derecho sobre ti, la ley me los da. Y si no quieres que te me acerque, Mátame, mata, ¡mátame! La ley me da ciertos derechos sobre ti como esposo. Y lo voy a hacer. Créeme que lo voy a hacer. Esto no es una prueba como la otra vez, Casandra. No es una prueba. El arma está cargada. Ahí la tienes. Puedes tomarla y disparar cuantas veces tú quieras. Pero te advierto que será la única manera en que puedas librarte de mí. No te me acerques. Será como llegar al final de un camino que se ha hecho muy largo para nosotros, Casandra. O todo o nada. O tú. O la muerte. Así que ahora, vamos a salir de dudas de una vez y por una dudas. O alguien de tu. Quizá los dos. Ambos. Así podrás aclarar el duro, pésimo, lo tomás. Ahora son tus verdaderos sentimientos. No te me acerques. No dejes un paso más. ¿Por qué? Un paso más que llevaría al cielo. Que es tenerte a ti. O a la nada. Que es preferible no tenerte a más. No, no. No, Lloria. No. Déjame, Lloria. Por favor, déjame. No pienso dejarte, Casandra. Ya te dije que esta noche tiene que ocurrir una cosa y por la buena. Así no quiero, Lloria. Así no quiero. Por favor, déjame. Decide tú. Tienes que escoger. El arma está cargada. Déjame. Déjame, por favor. Retrocede, Luis David. Retrocede. Esta vez vas a tener una buena disculpa, Casandra. Yo le di el arma en mis manos. Todo el mundo vio cómo te obligué a seguirme. Por favor, por favor, Luis David. Retrocede. No me obligues. No tienes otra alternativa, Casandra. Ya te lo dije. Así que ahora dispara. Vamos. Vamos. ¡Dispara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!